Ya tenemos nombre, de hecho aquí va a ser la premisa Pedí permiso, pero si ya podía saltar el nombre Ah, güey, a la huevo ¿Ya le han dado ahí o qué? No, no, es nuevo ¿Y cómo sabes que va a resbalar y todo? Pues porque uno tiene el ojo Se baja del camión y la toca Y dice, ah, sí, sí, bueno, sí se hace Yo ya soy como los viejitos que se levantan en automático a las 6 de la mañana Así, chao, estamos igual Yo también, güey, que pongo una alarma 6.30 y me levanto y verga, decimos tarde, 6.25 Los doctores era como, pues no te le dificulta tu vida diaria, ¿no? Como cambia de deporte Con otro, ¿y cuántos años tienes? Tenía 27 ¿Y todavía patinas? Y era como, no, hiciera así Hiciera así, neta. Cada palabra seguía de un sopapo. Te he dicho que te bajes de esa chingadera Güey, dijiste que no era tu historia